Llevo yo, cierro, trago más de caña, yo tomo sin motivo y sin razón, no lo hago con amor que es bien campaña, tampoco voy a cañar mi corazón. No tengo un mal recuerdo que me oculta, no tengo que olvidar una traición, yo tomo porque sí le oculta, a mí siempre me oculta. Y a mí te le importa, que diga la gente que pasó la vida, yo tu ero un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni entorno mi amor. Me gusta y por eso le pego al entario, para ti es por un poco y no grigo jamás. Al pincito mando me hago el montaneo, lo hago conmigo de cú. No tengo un mal recuerdo que me oculta, no tengo que olvidar una traición, yo tomo porque sí le pudo oculta, a mí siempre me oculta. Y a mí que me importa, que diga la gente que paso la vida, yo tu ero un mostrador, por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni entorno mi amor. Me gusta y por eso le pego al entario, a nadie provoco, ni obligo jamás, al pincito mando, me hago el montaneo, lo hago conmigo de cú. Bueno, vamos. ¡Gracias!